¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo por el río! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Hola, esta es una nueva edición de Resume Latinoamericano, programa que ustedes podrán ver en la Argentina, en Perú y en Venezuela. También se podrá ver en las páginas online, yendo a la www.resumelatinoamericano.org. Hoy tenemos una edición con la presencia de un amigo de la casa, un viejo conocido, docente universitario, educador, pero por sobre todas las cosas, un poeta. Un poeta que el humanismo le brota por todos los costados y que de alguna manera vive como siente y habla como siente y como vive. Nos referimos a Vicente Cito Lima, bienvenido hoy a este programa. Y queremos conversar acerca de un tema que está en la vida cotidiana, en lo que hoy acontece en grandes sectores de la sociedad. Esta realidad y su negación por parte de algunos sectores. ¿Qué significa eso y cuál es el destino de esta situación? Contento de estar acá, porque es un espacio de compañeros y también porque, como alguna vez dijera Rodolfo Walsh, creo que el compromiso de los intelectuales, de los artistas, tiene que ir también de acuerdo con el momento social. Bastante privilegios históricamente tenemos como para no hacernos cargo y dar testimonio de la realidad que estamos viviendo. Y yo desde un lugar podría decir, son tiempos en que participo con una de mis obras, Eva Perón, resucitada en los tiempos del rencor, y estamos obteniendo una respuesta muy, muy potente, mucho amor, mucha participación. Venimos de dar la obra como apoyo a los compañeros que luchan en el astillero Río Santiago y ver tanta gente y tanto amor por la obra, pero también un compromiso con esos símbolos que la obra marca, la defensa del país, la defensa de todo lo que significa el trabajo como dignidad humana. Desde lo personal, eso. Pero también partamos de ahí. Si, buena parte de la sociedad u otra parte, digamos, u otro fuerte sector social, así como algunos sufren en carne propia los efectos más directos de esta realidad, otro sector social puede ser que se beneficie con estas políticas, con estas culturas, con estas formas de, diríamos, de llevar adelante el país. Pero también, y es lo que me llama más la atención, hay otro fuerte sector social que sufre, como la mayoría del país, la situación de agobio económico, de agobio en el campo de los derechos humanos, en el campo educativo, y sin embargo, está practicando algo que uno de mis maestros, Enrique Pichón Rivier, marcara como una renegación psicótica. ¿A dónde estamos hablando? Que es la actitud de un sujeto o de un grupo social que enfrenta una realidad que le causa mucho daño, pero que niega que el hecho se está sucediendo y luego, a la vez, agravando la situación, niega que lo está negando. Eso ya pone en peligro su propia salud mental, su vida en general, porque cuando una persona a nivel de su psiquismo, de su aparato psíquico, o podemos llamar desde otro lugar, desde su conciencia, desde su espíritu, sufre, ya no es sólo una situación de conciencia política, de ética, de moral, sino que el cuerpo se hace cargo de la situación y es el cuerpo en general el que paga los daños. El cuerpo sufre en su conjunto y ese dolor puede ser un hígado que se destruye o que funciona mal, dolores de cabeza sin límites y sin causa evidente, angustias que no se soportan, broncas que no encuentran su manera de desagotarse. Es decir, uno siente que hay como una violencia sin sentido, sin rumbo, una amargura, un miedo. Son todas circunstancias que emergen a partir de que se está viviendo, en mi criterio, una situación social agudamente maléfica, morbígena, y que un sector, por distintas causas, sean políticas, sean ideológicas, sean de beneficio económico, en algunos casos, lo lleva a negar la realidad en su conjunto general. Es decir, o parcializa y quiere ver de la realidad aquella parte que lo beneficia y niega la parte social, es decir, el efecto de dolor que se causa a la mayoría a partir de lo que podemos llamar su egoísmo o su convencimiento de que vivir de la forma en que la sociedad está viviendo por hoy es la mejor forma de, diríamos, de salir de los conflictos. Pero la realidad se impone a palos y por más que uno de golpe quiera negar la verdad de los hechos, por más que esa posverdad de tipo, digamos, de postura filosófica o psicológica tenga sus defensores, por más que se vea la realidad como una lectura que cada uno tiene el derecho de hacer con independencia de los efectos concretos y materiales de esa realidad sobre el cuerpo, sobre la sociedad en general. Pese a todo eso, la realidad es dura y obstinada y cada vez más la vamos sufriendo por más que, insisto, por distintas causas, sujetos a nivel individual o grupos sociales incluso bastos, muchos de ellos que dieron legalidad al actual gobierno estén padeciendo lo que ya no se puede negar desde un marco mínimo de contacto con la realidad cotidiana, con la vida cotidiana. Estamos sufriendo uno de los momentos históricos más graves que del que se tenga memoria, pero que además y como todos los grandes conflictos sociales provocan un grave dolor en los sectores más indefensos. Como sucede siempre, el que sufre más es el sufriente y eso lleva a que los niños, las personas mayores, entre las que me incluyo, los sectores históricamente marginados vivan hoy agravando, viendo cómo se agravan todas esas situaciones, sea desde el campo de lo que históricamente se llama pobreza, de lo que se llama marginación, de lo que se llama en lengua simple, digámoslo, discapacidades frente a una vida árdua y difícil como la que se está viviendo. Y si me lo permiten decir, porque creo en ello, ya no es sólo que el país, que su cultura, que su educación, que sus sectores más humildes están padeciendo y mucho, sino que también el concepto de Estado-Nación y desde lo más profundo de nuestro espíritu, eso que llamamos patria, también está sufriendo y mucho porque ya no le quedan realmente armas eficaces para enfrentar a nivel ya mundial lo que podemos ver un nuevo ataque de los viejos y nuevos imperios y la figura que cada vez tiene más potencia de las grandes multinacionales que en beneficio de sus formas de reproducción material de la riqueza cada vez concentran más riqueza y en menos manos. Y todo eso lleva a que el Estado y más todavía ya desde un concepto filosófico, amoroso, histórico, eso que llamamos patria, también esté realmente amenazada por esta forma de crear conciencia social a caballo de renegar de nuestra propia historia, de nuestras propias tradiciones culturales, de lo que podríamos llamar a costa de romper de forma grave ese tejido social, ese sueño histórico de ser país dentro de la patria grande y de ser obvio parte del mundo, pero no desde la humillación, desde el lugar de la cocina, sino con todas nuestras limitaciones, pero también con toda la plenitud de un país libre y soberano, aunque esto también ya suene como a una antigua retórica. A veces han ensuciado tanto las palabras que simplemente cuando uno las pone en juego no puede negar que corre el riesgo de ser mirado de esa forma displicente por aquellos que no creen en estos valores en los que sí muchos de nosotros seguimos creyendo. Me atrevo a decir la mayor parte de la sociedad argentina, aunque por momentos decline su mirada de la realidad y entre en esta confusión que hace el juego a los que históricamente de patria, de amor social, de conductas éticas guiadas por la búsqueda del bien común tengan precisamente una postura de negación por más dolor que causen con su negación y con el poder que históricamente mantiene viva esa negación de la realidad social en su conjunto. Bueno, Vicente, ya una clase acerca de lo que significa esta realidad. Vamos a cerrar este bloque pensando en lo que vamos a discutir después, que es acerca dos cuestiones que nos quedan pendientes para la segunda parte del programa. Una ya tiene que ver con que da la impresión que esto es el punto más alto, ¿no es cierto?, de la destrucción en definitiva de lo que decía Vicente, de los valores de la sociedad, de los valores de confraternidad de la sociedad y de la perspectiva de construir un destino común y que acá lo que nos coloca es en la puerta de un abismo, ¿no es cierto? Pero en segundo lugar, tratar de ver acerca de que esto no nació de la nada ni esto tampoco termina en la nada. Esto es un hecho histórico que genera su respuesta histórica. Bueno, después vamos a seguir hablando acerca de esa necesaria y posible respuesta histórica. Banco Credicop Cooperativo La Banca Solidaria Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato, seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de visitadores médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación ¡Suscríbete! Estamos nuevamente con un programa de resumen latinoamericano acompañándonos acá, Vicente Citolema y queríamos hablar con Vicente acerca de esta situación dramática que hoy se vive con lo que él ha planteado en el primer bloque acerca de la descomposición que esto significa de cómo un sector social por beneficios o por otras razones, ¿no es cierto? le da cierta legitimidad a este proceso entonces dos cuestiones me parece que sería bueno plantearse una acerca del origen de todo esto en el largo plazo ni siquiera en los últimos años, sino qué está pasando porque hay un dato que en la sociedad que es absolutamente rotundo y que obliga a plantearlo y es que en los últimos 35 años en Argentina hubo gobiernos democráticos pero ocurre que estos 35 años, después de esa dictadura terrible y demás que hemos vivido los índices sociales, desocupación, desigualdad, pobreza y demás han retrocedido enormemente y este es el punto ya cúlmine de todo ese proceso primera parte, ¿qué pasa para que eso acontezca? y en segunda parte yo creo que habría que pensar entonces qué perspectivas tiene, porque esto genera una respuesta ¿cuáles son sus alcances y las respuestas y sus manifestaciones actuales? como me contaste un caso recién, lo que pasó estos días en la presentación de la obra sobre Evita en Astilleros Ríos, con los compañeros de Astilleros Ríos Santiago ¿qué otras manifestaciones hay y cuáles son los rumbos no políticos, sino socioculturales de esta evolución hacia la cual podemos caminar en confrontación con lo que nos ofrecen desde el propio gobierno? bueno, como vos decís, habría que plantearse como en todas las grandes crisis dos miradas una la que podríamos llamar una mirada larga de la historia y otra una mirada corta desde lo que podemos llamar una mirada larga histórica necesaria para tener mejor comprensión de los hechos reales aunque a veces suene un poco más compleja no podemos dejar de mencionar cómo se constituye el Estado argentino cómo se constituye la Nación Argentina cuáles son las tradiciones que han estado en juego nosotros no podemos negar que venimos de una lucha histórica que se ve en todos los grandes y pequeños actos que recordamos como huella en el traslado de la historia incluso a nivel educativo yo vengo de Rosario de dar una conferencia en la universidad y de golpe ante los jóvenes cuando sale el tema de la bandera y de lo orgullosos que están ellos de que en Rosario esté esa bandera que marca tanto en la historia de golpe compartí y recordé y muchos me miraron con asombro que también la historia empieza mal ahí cuando Belgrano pisa la bandera en las barrancas del Paraná la respuesta del poder de la época no fue de aplauso fue de una advertencia que si seguía alzando la bandera patria iba a ir preso es decir y esto luego se calla no es que empezó todo bien empezó ya desde una pelea hay ante la Nación Argentina ante la patria desde su fundación una disputa que sigue desde el principio hasta el día de hoy si uno recuerda a Dorrego por ejemplo que San Martín lo llama la espada de la patria ¿cómo termina Dorrego primer gobernador electo? la primera vez que una autoridad un gobernador es elegido por la gente ¿cuál es el desenlace de esa primera elección democrática? al poquito tiempo lo fusilan sobre un conjunto de mierda en un corral de vacas sin ningún juicio simplemente asesinado el primer gobernador que gana elecciones en nuestra historia termina fusilado sin juicio sobre la mierda de un corral de vacas así va la historia y lo que sucede luego de la fusilación de Dorrego y lo que el poder dice los pobres tendrán que volver a la cocina han salido de ahí y de allí tienen que volver entonces si uno ve eso si uno ve que San Martín padre de la patria viene desde Europa en un viaje en barco para vivir sus últimos y dignos años en la patria y sin poder siquiera desembarcar tiene que volver a Europa para morir en el destierro que estaba loco San Martín viaja desde Europa al puerto de Buenos Aires ni pisa la tierra y vuelve otra vez el viaje y es entonces callar que si bajaba como se lo advierten lo iban a matar esas son y que tiene que ver eso con el hoy son las huellas fundacionales de esta pelea argentina de este drama que debe ser visto en su conjunto para entender las disputas que se dan hoy porque esto hay que tenerlo claro la historia no comienza cuando uno empieza a ser parte activa en la historia argentina hay que tener conciencia de las tradiciones de las fundaciones las luchas del día de hoy son la continuación de las luchas con que empieza a erguirse lo que hoy podemos llamar la nación argentina o como yo me atrevo a seguir diciendo la patria la patria grande que no dejaron que sea ni siquiera ahora esta patria más chica hasta que sea grande en su conjunto latinoamericano que uno sueña con que pueda ser porque si no realmente el sueño si no se concreta en él como patria grande es muy difícil cada vez más que viendo cómo se desarrollan las contiendas a nivel del mundo uno pueda creer que solitos podamos tener mucho mejor destino del que incluso tenemos hoy porque el poder de los de los grandes imperios de los grandes países económicos y militares a caballo también con esta nueva forma del capitalismo que lleva al auge de las grandes corporaciones financieras y económicas y a esta gigantesca concentración del capital que cuesta creer que un mundo que cada vez produce más riqueza sea un mundo históricamente como nunca con tanta pobreza bueno esa es como la mirada perdón diría yo larga de la historia para entender las cosas concretas y cotidianas que pasan hoy que con lectura histórica son las que sufre la Argentina desde el día de su fundación esa historia vos hablás de la larga la larga mirada y la mirada más corta hay una vamos a poner una mirada intermedia lo que nos viene pasando sistemáticamente y que además lo que nos refleja que y ya no solo en la Argentina en la región porque fijémonos una cosa que los procesos en la región de alguna manera se van como intercambiando entre ellos se van mezclando se van influyendo uno en otro entonces a un proceso que duró varios años en esta América y algunos intentos de unidad que son los que vivimos los últimos 15 20 años de la mano de Chávez de Evo Morales Lula etcétera que ese proceso como es seguido por esta situación actual ya está en la vista cómo es la situación y qué está pasando pero entonces con esa mirada intermedia de la historia vamos a meternos un poco en la mirada actual y qué ocurre que a este drama de la situación actual es muy probable que lo pueda suceder una situación de nuevo de un crecimiento de una lucha sostenida de una perspectiva diferente a esta es decir hay una mirada optimista que no solo es optimista por voluntarismo que es optimista y por las raíces históricas también por eso yo creo que hay que hacerse cargo de la tradición histórica entonces ¿dónde ves vos hoy en día las manifestaciones de esa nueva situación que estoy absolutamente convencido convencido que vendrá? yo también estoy absolutamente convencido que vendrá porque la historia también no es solo la historia de nuestros dolores es también la historia de nuestros triunfos y dónde está nuestro triunfo cuando pareciera que contamos nada más que las derrotas porque nuestras peleas siempre fueron sobre o contra adversarios con más poder económico político cultural que el que teníamos nosotros y eso también debe debe darnos fuerza porque nunca fuimos derrotados del todo y siempre peleamos contra adversarios mayores entonces quiere decir esto que se ha ido acumulando una capacidad de resistencia una imaginación para suplantar la necesidad un deseo realmente de construir un mundo mejor una patria más grande que se pudo sobreponer históricamente al combate sostenido y siempre con ventaja que los enemigos de esa patria grande que soñamos en su conjunto y que incluye concretamente a nuestros pueblos latinoamericanos no la pudieron dar por definitiva siempre quisieron dar el golpe final y no lo logran entonces yo digo no fuimos derrotados nunca lo que hay es una historia abierta una disputa abierta y mi idea que no es tampoco mía sola por supuesto es una idea que más clara menos confusa más con con ímpetu a veces casi desde la última gota de nuestra resistencia se sigue dando nunca nos derrotaron definitivamente por más que tenían en apariencia todas las armas a su favor las armas materiales y las armas espirituales las armas de tirar tiros y las armas económicas el poder en la educación y la resistencia a la vez que se ha dado en todos los órdenes porque ellos pueden contar la historia como la cuentan desde el lado de los vencedores pero nosotros tenemos una tradición en la música en la poesía en la novela en las canciones populares se llame tango se llame por flores yo inscribo mi obra humildemente en una tradición porque no es que yo escribí estoy inventando una tradición cultural no soy parte de una tradición cultural que empieza desde el comienzo de lo que hoy llamamos patria argentina latinoamericana es decir aquí hay una tradición y nos ha sostenido y cada vez que uno se siente solo tiene que volver a pensar ah pero no estoy solito en esta disputa porque detrás nuestro está nuestra generación pero detrás de nuestra generación del 60 y del 70 está también la tradición digamos ya de principio de siglo porque no es solo la tradición de los pueblos originarios de los gauchos es también de los anarquistas de los socialistas de los comunistas que nutrieron la sociedad argentina a fines del siglo 19 y especialmente en los principios del siglo 20 con la fundación de sindicatos y con el desarrollo luego que lleva a que a mediados del siglo 20 hablo del año 1950 se haya un dato bien concreto se llegó a repartir el 53% del producto bruto interno entre los trabajadores de este país no tuvo nombre de socialismo no pasará a las grandes historias mundiales como gran revolución pero en lo concreto y material en la conciencia latinoamericana como el caso de Cuba está el caso de ese peronismo popular histórico que es el momento más alto de la conciencia crítica vista en sociedad de un momento dado con el protagonismo de los trabajadores y con montones de escritores de pensadores de educadores que fueron también parte de eso y así como nosotros nos sostenemos hoy más allá de lo que se pueda ver como la derrota nosotros decimos está perdida nuestra tradición inmediata no nosotros podemos citar a Rodolfo Wolf a Paco Urondo tenemos periodistas escritores cineastas músicos que pueden citar los dueños del horror y de la economía horrorosa que padecemos hoy Krieger Vanessa se escapa los que lo nombran citar al dictador de turno da vergüenza al que lo cita detrás de ellos detrás del poder que aún tienen hoy tienen una tradición de muerte tienen una tradición de nada de amor de nada de fraternidad de nada de real libertad desde ese lugar perdóname que me apasione vamos a ganar las tradiciones culturales tradiciones humanísticas están del lado nuestro nosotros hemos conocido la lucha fuimos parte de ella y sabemos que esa tradición de lucha no se perdió por más que hoy quieran darle formas denigratorias y formas también de amparar el resultado de esos juicios de lesa humanidad porque también ahí se sigue peleando la historia no cesa la historia está abierta y no vamos perdiendo a pesar de que en este momento uno pueda recordarlo como un tiempo en donde los más sufrientes volvieron a sufrir como alguna vez he escrito demasiado dice Vicente Citolema nunca fuimos derrotados del todo hay un poeta americano creo que dice del fondo más hondo surgirá las alturas más altas de modo tal que si hoy estamos en un pozo profundo y lo estamos de ese pozo y con esta historia surgirá las alturas de una sociedad distinta la cual tomando un poco la frase de Citolema y a la cual avanzamos amigos compañeros compañeras ha sido una edición más de resumen latinoamericano muchas gracias ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la revolución bolivariana! para construir un socialismo prórpero y sostenible ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Gracias por ver el video.